Música Hoy estamos en la Ciudad de México Como pueden ver estamos en el mero frente de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe En un momento voy a girar la cámara para que puedan ver y apreciar lo mismo que yo estoy apreciando Saben que cuando llegué el Uber nos trajo por esta dirección de acá La vista fue totalmente diferente Pero al llegar aquí al mero frente de la Basílica Oiga la impresión es increíble Y quiero pues que ustedes vivan lo que yo estoy viviendo, sientan lo que estoy sintiendo Acompáñenme, voy a tratar de grabar lo más que pueda No sé cuáles son las reglas o las condiciones si se puede grabar o no Pero les quiero mostrar Acompáñenos, vivan este momento con nosotros Está bien hermosa este lugar Se los recomiendo 100% Por lo que entiendo está en la Basílica Nueva Pero miren esto Allá en una orilla Está una estatua de Juan Pablo II Pero cuando uno mira el frente de la Basílica Es algo increíble Totalmente increíble Dios quiera y nos den la oportunidad de grabar dentro de la Basílica Todavía no sé Este, cómo funciona Me van a poder ver Y esto es un lugar enorme Déjenme decirles, miren Voy a darle la vista totalmente alrededor A mí me hubiera gustado que el Uber nos hubiera traído por acá Que es la entrada, parece que es la entrada principal Porque al habernos dejado ahí Hubiera visto y hubiera pedido apreciar La hermosa vista que es esta Basílica Desgraciadamente nos trajo por la parte de atrás Pero no pasa nada Está hermoso, como quiera que sea Amigos, ahora vamos a entrar en la parroquia De Santa María de Guadalupe Como pueden ver Está localizada al lado de la Basílica Bueno, ahora nos vamos a dirigir a la Basílica Acompáñame Esta es la Basílica original Entiendo que si hay misa Pues no nos van a, tal vez, entrar Vamos a ver Sí, parece que hay misa Voy a apagar la cámara por respeto Y pues en unos momentos En cuanto pueda Les grabo lo que pueda Amigos, en estos momentos Están efectuando una misa Aquí en la Basílica O sea, no podemos entrar Tampoco podemos grabar Ni tomar fotos O Vamos a A ir a la A lo que es la Basílica Nueva Yo creo que la misa ahí Pues ya terminó Si podemos entrar Y después vamos a regresar A la antigua Basílica Aquí pues ya estamos En la Lo que es la Basílica Nueva Voy a tratar de tomarles Un pequeño Un corto video De lo que les puedo mostrar Bien ¿Ven a la Basílica? ¿Puede? ¿Ven a la Basílica? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir ¿Y qué tal? ¿Ven a ir ahí? ¿Ven a estar bien? Este estudio estaba bien El который Esta es la entrada a la basílica original. Este óleo simboliza la conversión de los indios. Este es el primer milagro en 1531. Gracias. 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 Aquí es donde se hacían las confesiones. Muy bonito. No sé si pueden apreciar la cúpula. Pero en la cúpula también está la Virgen de Guadalupe. Creo que sí, creo que sí la vamos a poder apreciar. Gracias. 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 Aquí hay otra sala de confesiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Miren que bonito está decorado el altar. Miren que bonito. Miren que bonito está decorado el altar. Miren que bonito. Miren que bonito está decorado el altar. 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 Vamos como a mitad de camino. Miren que bonito está decorado el altar. Miren que bonito está decorado el altar. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Gracias. Gracias. Amigos, gracias por ver el video. Les invito a que se suscriban a nuestro canal. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.